Sigan los IN y los OUT de esta semana y estamos con los IN y tenemos a la diosa de Romina Gaitani que Romina está impecable, tiene un vestido de líneas bien net, puras, al mejor estilo Jackie Kennedy con un largo ideal justo a la rodilla y lo supo combinar muy bien y le dio el touch de color con unos zapatos de raso colorado, lo combinó perfectamente bien con un sobre al tono del vestido y estamos con la señora Natcha Guevara, diosa de tal, con un vestido negro absoluto donde marca su silueta perfectamente y donde simplemente el color lo puso en la diosa detrás de sus zapatos y lo combinó con medias negras Y llegó lo más sabroso de la semana, estamos con los OUT, estamos con Chachi Teresco y sinceramente Chachi no me gusta nada, por empezar las zapatillas chicas usen loco con atuendos deportivos no va con este vestidito que encima no te marca la silueta y no me gusta porque es un satén con un calzado demasiado deportivo Chachi, tu look no me gusta, estamos acá con Anabel Chirubito que me parece que pensaste en irte a la nieve por estas gotitas que estamos en primavera ya no van más y este vestidito con los jeans tampoco para nada va y no me gusta cuidado con combinar los vestiditos con los jeans Anabel, estás fuera de temporada y tenemos a la frutillita de la torta Fernanda Vives donde no sé por dónde empezar Fernanda el primero, estas gotitas están pasadas de moda cuidado con las piernas y cuidado con estos largos de polleritas que tampoco te quedan muy bien y esta camisita en satén tampoco va con una pollerita de jeans tan casual Fernanda, basta con este look ¡Give it to me!